La Administración Municipal continúa con los descuentos en pago de impuestos hasta el 31 de octubre del presente año, donde tendrá el 100% de la rebaja de los intereses y un 20% del capital. Se ha sentido realmente la presencia de la ciudadanía acercándose a nuestra institución, a nuestra administración, así todos ganamos, aprovechando realmente y consultando los beneficios que ha otorgado el Gobierno Nacional a través de los decretos legislativos, principalmente el 6.78, el cual está dando ese 20% de descuentos sobre el capital y, como quien dice una amnistía, el 100% de los intereses y las sanciones. Para la Administración es muy grato también informar y también para calmar ciertas circunstancias que nos estaban preocupando con respecto al recaudo, el cual ya, en comparación con la vigencia del año anterior para el mismo mes, nos acercamos bastante al promedio de los ingresos. Entonces, esperamos que se siga mejorando porque va en beneficio de todas las entidades descentralizadas que dependen de la Administración e igualmente de nuestros gastos de funcionamiento, los cuales dependen netamente del recaudo de nuestros impuestos. El secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Jesús Camejo, manifestó que a pesar de la pandemia del COVID-19, los deudores de impuestos se han acercado a aprovechar los descuentos. Sí, señor, sí, la gente ha estado muy atenta, muy activa, han estado consultando tanto en la ventanilla única que tenemos en la entrada principal de la Administración y a través de los correos institucionales y constantemente estamos dando respuesta y están aprovechando, pues también preparando o consultando y liquidándose los descuentos para que ellos puedan hacer su programación de pagos y pues no vayan a dejar a última hora perder estos descuentos que se va dejando, se va postergando y pues ya después estamos sin liquidez para hacer los respectivos aprovechamientos sobre los descuentos y la demora en los tiempos y más como estamos con las entidades financieras, pues sí se ha notado la presencia o la solicitud de los contribuyentes para acogerse a estos beneficios. El jefe de finanzas del municipio de Arauca aseguró que los descuentos irán hasta el 31 de octubre del presente año. El descuento principal que va hasta el 31 de octubre, que es un 20% sobre el saldo del capital y 100% de los intereses y sanciones, que es el más beneficioso, 31 de octubre del 2020. Ya entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del 2020 solamente hay un 10% de descuentos sobre el capital, si hay una amistía 100% de los intereses y de las sanciones. Y ya para el año 2021 hasta el 31 de mayo del 2021 no hay descuentos sobre el capital, ahí sí hay que pagar el 100% del capital, pero continúa la amistía del 100% de los intereses y de las sanciones. Entonces la invitación es que aprovechen realmente al máximo el 31 de octubre de solicitar su liquidación, de consultar. Estamos próximos a darle apertura a la oficina virtual, donde los contribuyentes pueden ya tener otra herramienta para entrar a consultar y ver los respectivos descuentos. Por último, dijo que a partir del 1 de julio para los impuestos del predial se generan intereses. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para el impuesto ya predial unificado para la vigencia del 2020, ahorita a partir del 1 de julio empieza ya a generar intereses, motivo por el cual pues empieza a generar que cada vez que se quiera realizar un pago hay que estar consultando y actualizando el recibo de pago, porque va cambiando el valor. Es importante manifestarle a la comunidad que no tiene que pagar el 100%. Si tiene varias vigencias vencidas, puede acercarse y liquidar una, dos o tres vigencias si le permite su situación económica o su liquidez hasta el 31 de octubre y aprovechar las otras vigencias en la misma cascada en que están los periodos de los descuentos planteados en el decreto 678. Después del 31 de octubre solo tendrán el beneficio del 10% en capital de la deuda de los impuestos.